Por último, estuvimos en CopyLady, empresa altamente competitiva dedicada al sector gráfico. Es una empresa que siempre está a la vanguardia, uno de sus pilares es la vanguardia, que cuenta con un departamento de diseño que marca tendencias. Siempre a través del esfuerzo y el trabajo constante, han logrado mantenerse tecnológicamente al día y actualmente cuentan con maquinaria y herramientas que son únicas en Latinoamérica. Es una empresa que se ubica como líder en su sector y que para las respuestas de su área es la mejor opción. Nos encontramos en CopyLady SRL, soluciones de comunicación gráfica para las empresas. Vamos a hablar con su sociagerente, la señora Silvia Zárraga. Silvia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Y vamos a hablar con la segunda generación y gerente de marketing y ventas, Facundo Maldonado. Hola, Facundo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Un gusto estar aquí. Sobre todo cuando uno está en una empresa que tiene ya más de 30 años de presencia en el mercado, en todo lo que es el sector gráfico. Y cuando se convierte en líder, no es fácil, es un camino difícil, ¿no? Es difícil, es difícil. Sí, desde hace más de 34 años. 34 va a ser el primero de marzo del próximo año, 34 años. ¿Muchos años de emprender y de llevar adelante una empresa pujante, Silvia? Pasamos por todas las etapas económicas del país, desde la hiperinflación, desde cuando vendías una impresión y no podías volver a reponer el papel, hasta tener un montón de años las cosas súper planchadas. Pasamos por todas las etapas de este país, pero bueno, cuando uno hace lo que ama, ahí le pone la pila y sigue para adelante. Cuando las cosas se hacen por vocación, salen todavía mucho mejor, ¿no es cierto? ¿Comenzaste haciendo, Silvia? Copias de planos, heliográficas. Sí. Hace 34 años era como lo que se usaba en ese momento para todas las obras. Hoy hay otras cosas, hay ploteos, hay todo digitalizado y demás. Pero en ese momento se trabajaba con el papel heliográfico y empezamos haciendo copias de planos. Y después de a poco, a medida que el cliente iba requiriendo cosas, empezamos por este camino de la impresión digital. Tuvimos la primera máquina color hace, no sé, veintipico de años. Y nada que ver con lo que tenemos ahora, pero bueno. Que ahora vamos a hablar de eso. Sí, sí. Ahora, digamos, ahí empezamos el camino y un poco fue... Nos fuimos armando a lo que nuestros clientes nos estaban requiriendo, ¿no? A la necesidad. Exacto. ¿Qué es lo que necesitaban? Y nosotros nos fuimos adaptando un poco a eso y, bueno, después con la llegada de las nuevas generaciones, es como que no solo lo que nos pedían los clientes, sino ya... Un poco más. Nos adelantamos bastante más y marcamos una tendencia que no es un camino fácil, porque es abrir un camino de algo que hoy no se conoce, que acá no se usa. Entonces, no es fácil, pero bueno, es todo un desafío que estamos acostumbrados. Es ser precursor en un camino que a veces hay que allanarlo, ¿no? Primero para poder incorporar estas cosas nuevas. Es enseñar un lenguaje de repente, ¿no? Es decir, no sé, nosotros incorporamos una tecnología que se llama What to Think, que después se la va a ampliar y tenés que explicar desde cero de qué se trata esto. ¿Qué te estoy ofreciendo? Exacto. ¿Cuáles son los beneficios? Que son muchísimos. Obviamente, nosotros somos partner de cero, somos premier partner. Es decir, representamos en lo que es Quick Printer a Argentina en el mundo. Una vez por año vamos a unos congresos que nos llevan para capacitarnos y mostrarnos qué es lo que está pasando afuera. Para que nosotros de ahí tomemos ideas y podamos traerlo, obviamente, con nuestro sacrificio. Seguro. Pero mostrándonos, nos muestran permanentemente cuál es la tendencia en el mundo de lo que tiene que ver con la impresión digital. Y para esto nada mejor que la segunda generación, ¿no? Con estos aires de juventud y de esta tecnología, porque ustedes están todavía mucho más apegados a la tecnología que generaciones anteriores. Sí, hoy por hoy se está dando un cambio en la forma también en la que las empresas tradicionales empiezan a enfocarse y, por ejemplo, todo lo que nació en esta última etapa de las empresas punto com, como se llama, hoy por hoy todas las empresas se están trasladando el punto com, por ejemplo, todo lo que es el e-commerce o la venta online o a través de algún canal en línea. Prácticamente todas las empresas tienen o van a tener muy pronto esa solución porque si no te quedas afuera del mercado. Totalmente. ¿Cómo fueron creciendo ustedes de acuerdo a las necesidades del cliente, como lo hablábamos recién con Silvia? ¿Qué es lo que fueron incorporando y ofreciendo para ser líderes hoy? Principalmente en todo lo que es tecnología, siempre estamos un paso adelante en lo que es calidad y tiempo de respuesta son las dos cosas donde más hacemos foco. Entonces, constantemente, una vez cada dos años estamos renovando equipos de distintos sectores y al menos una vez cada cuatro años renovamos el sector más importante que es impresión color. El año pasado trajimos a mediados del año la primer máquina en toda Latinoamérica que imprime en un pliego XL que es 36 por 66 centímetros. ¿Única en Latinoamérica? Fue la primera. Hoy ya hay algunas más y van a seguir empezando, pero en ese momento fue la primera de todo en Latinoamérica y fue un paso disruptivo de acuerdo a lo que había. Hoy, este mes, estamos lanzando lo que es dorado y plateado digital que se puede hacer desde una unidad con datos variables, tinta, plata y dorado, cosa que no existía antes en un lugar del mundo. Bueno, ahora acá se empezó a hacer y se está lanzando ese producto ahora. Copylady es la única empresa que lo ha podido incorporar. Que tiene hoy por hoy el plateado digital. En cuanto a la adquisición en la última tecnología que trajeron ustedes el año pasado, ¿hoy en Argentina siguen siendo los únicos? Hoy sí. Todavía sí. Hay algunos proyectos, pero todavía... Nosotros marcamos tendencia. Siempre, no sé, los últimos cinco equipos siempre fuimos los primeros en Latinoamérica. La máquina anterior que hace un trabajo similar a este, también fue la primera en Latinoamérica y hoy hay un montón por todos lados, incluso en Argentina hay un montón. Trajimos la primera blanco y negro de 288 páginas por minuto, también los primeros. Obviamente después es como que marcamos el camino. Si Copylady lo compra, bueno, es para este lado la cosa. Hoy por hoy hay, después de un año y medio, seguimos siendo los únicos, pero sabemos que prontamente, mínimamente tres máquinas más van a poner en Argentina. Después ve que todo el mundo dice, bueno, ellos arrancan primero y vemos cómo les va y después seguimos. Y bueno. Claro. Es como que se resguardan, ¿no? En el primer paso. Mirar un poco lo que hacemos. Mirar un poco lo que hacemos. Obviamente después de tantos años uno algo de experiencia tiene, ¿sabes? Cuando esto va o cuando el otro no va. Es decir, entre medio de esta y la anterior que tuvimos, pasaron un montón de equipos. Ninguno me enamoró. Vi esta y cuando la vi fue amor a primera vista. Dije, es esta. Y la verdad que es una cosa que es un antes y un después en la emisión digital. Ajá. Esto marca un quiebre, pero en todo sentido. Sí. Y a ustedes me imagino que los convierte en referentes, ¿no? Vienen de toda Latinoamérica. Incluso, no sé, la semana pasada recibimos gente de Estados Unidos. Vienen del mundo y de Latinoamérica principalmente a ver, bueno, de qué se trata esto, ¿no? Claro. Y a eso le tenemos que sumar, Facundo, el hecho de la creatividad argentina, que tiene mucho que ver en este tema. Y Argentina, justamente, es distinguido en ese aspecto. Sí. De hecho, cuando nosotros vamos a los distintos lugares donde nos relacionamos con gente de otras partes del mundo, le llama la atención la variedad y la creatividad de piezas a la que nosotros estamos acostumbrados. En el mundo, por ahí, desarrollan una pieza y la empiezan a replicar. Es una pieza muy creativa, pero después hacen muchas de esas piezas creativas hasta que se gasta. Más de lo mismo. Claro. Hasta que se gasta. Acá, cada trabajo, cada pieza es única. Y muchísimos de los trabajos llevan un montón de desarrollo. Desde pruebas, desde armado, desde prueba y error, ver de cortar acá, sacar allá, subir, bajar, hasta que se encuentra y se hace constantemente con muchísimos trabajos. Claro. Y eso a la gente del exterior le llama muchísimo la atención. No pueden creer la variedad y la cantidad de cosas que se hacen constantemente. Claro, porque eso es un valor agregado, ¿no? El hecho de contar con la tecnología, pero cuando uno cuenta con este nivel de creatividad, es todavía mucho más... Es supervivencia. Claro. Se ha desarrollado la creatividad porque necesita sobrevivir. Sí. En muchas partes del mundo esta máquina imprimé lo que está acá adentro, que es algo plano, es una impresión divina, con una calidad excelente, pero es eso. Acá le ponemos todo el resto. Lo montamos sobre cartón, lo montamos sobre plástico, lo montamos sobre vidrio. Es decir, hacemos otro montón de cosas y generamos piezas, más que nada, que tengan que ver con la parte de publicidad, marketing. Sí. Es donde más nos destacamos con las compañías que trabajamos. Por eso, nosotros nos posicionamos como una agencia porque lanzamos, o sea, lanzamos el proyecto desde una especie de brief que no es específicamente un documento, pero sí es una idea desde la cual se desarrolla un producto. Como el primer bosquejo, ¿no? Exacto. O sea, nosotros vamos, generalmente el planteo es, necesito hacer algo para llegar a tal objetivo. Sí. Y desde ahí se desarrolla la pieza o la campaña o lo que sea. Claro. Pero no desde solamente la impresión de decir, tengo esto, imprimo y ya está. No, no. Se le agrega mucha cabeza y mucha dedicación. Por eso, en ese sentido, la supervivencia nos vino muy bien a los argentinos, ¿no? Porque nos hizo como elucubrar un montón de cosas desde otro lugar. Trabajan para empresas también de primer nivel que tienen una exigencia determinada, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Nosotros en realidad solo trabajamos para empresas, ¿no? No atendemos al público. Esto tiene que ver con la historia también. Nosotros hicimos, en su momento cuando hacíamos los planos, hacíamos obras donde había una necesidad de guardar esa información en que teníamos que firmar contratos de confidencialidad, no sé, desde imprimir una cárcel hasta, no sé, un banco con todo lo que puedes llevar adentro. Entonces, siempre la obligación era que la gente de afuera no acceda. Es decir, yo me tenía que hacer cargo firmando un contrato donde toda mi gente iba a preservar esa información. Confidencialidad. Exacto. Acá se trabaja para laboratorios donde, de repente, nosotros tenemos información de algo que va a salir dentro de dos años. Y, obviamente, tiene que estar muy bien cuidado. Sí. No puede haber ninguna filtración de información. Entonces, eso nos hace que solo trabajamos para empresas. Digamos, el estar abajo es solo la comodidad de entrar y sacar cosas. Sí. O que alguien venga a buscar algo, pero de una empresa, en general, no le vamos a estar. Ahora, para esto, el capital humano, no solamente capacitado, sino que esté a la altura de este tipo de circunstancias. ¿No es cierto, Facundo? Sí. Nosotros tenemos nuestra gente, principalmente, en la parte de producción. Tiene, en promedio, más de 20 años de empresa. Acompañan, son parte de la familia también. Seguro. Entonces, acompañan muchísimo cada uno de los pasos y de estas novedades y usadas de cabeza que hacemos. Claro, exacto. Ellos son los que dan la vida y son el motor que nos permite poder crear o cranear todo este tipo de desarrollos o creatividades porque, si no, sería imposible. Un gran equipo, ¿no? Sí. Porque uno tiene que rodearse de esto. Es lo mejor que tenemos. Sí. Tenemos gente que cumplió 30 años en la empresa. Prácticamente desde que... Sí, sí, sí. Desde que... Yo el primer año, primer año y medio, estuve sola, digamos. Sí. No tenía empleados, no tenía plata para pagarlo. Pero... Pero tenemos gente de esa época y, realmente, cuando inauguramos este local que trajimos esta máquina, que realmente todos entendimos que era un quiebre para la industria, no sé, tenía gente que lloraba. Claro, qué maravilloso. Qué maravilloso. Fue muy emotivo. Y tenemos gente que, no sé, disfruta de las cosas y, aparte, de repente, nos reunimos y todo el mundo aporta algo desde su visión, desde su lugar. La verdad que lo mejor que tenemos... Las máquinas se compran con plata. La gente... Este tipo de gente es lo mejor que tenemos. Con amor. Y uno es con amor, exactamente. Desde la adquisición de este nuevo equipamiento, también me imagino que las empresas para las que ustedes trabajan encontraron esta prestación diferente, ¿no? ¿También reconocida esta adquisición? Sí, las empresas piden muchísimo. Nos pasa que en muchísimos lugares ya nos piden, específicamente nosotros tratamos de darle algún tipo de nombre más comercial que lo asocie directamente con nosotros. Y las empresas, por ejemplo, no sé, tenemos una tinta transparente llamada ClearTone, que es un nombre que le dimos nosotros. Y la gente, mandámelo con Clear. O yo, si no, con Clear. Ah, exacto. Sí, pero las primeras órdenes que llegaban con ClearTone era como decir, bueno, listo. Valió la pena. Porque es difícil comunicarlo también para una pibe. Nosotros no tenemos... Si bien estamos en muchísimos eventos, nos llaman de muchos lados para participar, esa es la única forma de comunicar y el boca a boca y el ir a las empresas y el estar presente. Pero no tenés una forma masiva de comunicarlo porque obviamente... Claro, es muy personalizado también esto, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy a pulmón. Sigue siendo muy a pulmón. Silvia, ¿te imaginabas hace 34 años atrás este crecimiento tan uniforme y sostenido que pudiste realizar en este tiempo? No. Yo la otra vez hablaba con la novia de Franco y me decía, ¿nunca se te ocurrió hacer otra cosa? La verdad que no. No. No sabía hasta dónde podía llegar, pero mi objetivo era convertirme en el líder de esto. Nunca se me ocurrió hacer otra cosa, pero no sabía hasta dónde se podía llegar porque ni idea cuando empecé que hoy se podrían hacer todas estas cosas. Seguro, claro. Era muy distinto. De repente, no sé, los remitos los hacías a mano y después pasabas el resumen en la máquina de escribir. Y hoy, no sé, se cae el sistema y se para la empresa, por lo menos, porque todo tiene que ver con la tecnología, con internet y con redes y demás. Seguro. Entonces, ahora Facundo, ¿qué compromiso, qué responsabilidad seguir sosteniendo una empresa como Copylighting, que es tan referente hoy? Es dificilísimo. Por eso, bueno, la idea es todo el tiempo estar buscando cosas nuevas que permitan que este empuje, que esta diversidad de cosas nos siga manteniendo en ser líder. Pero, obviamente, todo el mundo dice que es mucho más fácil llegar a ser líder que mantenerse. Es el trabajo más difícil porque todo el mundo está mirando. Bueno, nosotros tratamos de crear todo el tiempo para no dejar que esto cambie. Cuando uno marcó una diferencia, me parece que el compromiso es mayor porque hay que sostenerlo en el tiempo. Sí. Hay que seguir marcando esa diferencia. Que es esto de mantenerse, ¿no? Tratamos de no casarnos con las diferencias, digamos. Sí. Nos quedó una novedad, llegamos, se cumplió, ya automáticamente ya estamos pensando en la siguiente. En la otra. Y por ahí no disfrutamos tanto del durante de esa novedad, sino que ya nuestra cabeza está en la próxima. Y, entonces, eso es un ejercicio que hacemos constantemente para poder mantener este nivel de novedad. Sí. Y de prestación, ¿no? Que es excelencia. ¿Algún proyecto a corto plazo, Facundo? Este año, para el que viene, bueno, está la tinta esta dorada y plateada muy fuerte. Y está en objeto de lo que es Web2Print, que es esta plataforma de pedidos en línea corporativos, donde vos podés editar en línea, tener tus archivos ya cargados, subir tus propios archivos. Es una autogestión que ordena y en prioridad da poder al cliente sobre esos archivos y sus pedidos. Es maravilloso. Sí. Realmente es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Impensable hace pocas décadas atrás. Sí. Aparte, realmente, los clientes que ya tienen, porque es un trabajo ponerlo, es como una página web que vos le instalás al cliente donde tiene sus archivos, digamos, trabaja con sus archivos y en vez, no, te lo manda, te manda un mail, te pido, genera ahí mismo su pedido, lo manda con las autorizaciones, porque le manda un mail si compras tiene que autorizar, si otro sector tiene que autorizar, vos vas tildando todas las autorizaciones y aparece directamente un ticket de producción con el archivo acá en la máquina. Sí. Entonces, todo el tiempo que la gente se ahorra lo valora terriblemente, porque antes por ahí para gestionar todo eso te llevaba todo un día con todo, y ahora es como que este software le manda pedido de autorización al que tiene que autorizar, ya no te mando yo, el mail, el web. Es inmediato. Todo inmediato. Todo inmediato. Y aparece en la máquina, directamente en cola de impresión. No pasa ni por preimpresión, ni por venta, directo, porque ya tiene un precio pautado y vos le podés ir haciendo los cambios y vos manejás tus archivos desde esa plataforma. Maravilloso. Y ahora, bueno, el proyecto es hacerlo posiblemente para, suponemos que saldrá para el año que viene con una submarca a nivel masivo. Es decir, que todo el mundo pueda tener como diferentes productos ya armados. No solamente para empresas. Exacto. Pero como una, digamos, como una línea, como un hermanito, como para que la lady va a seguir siendo la que maneja lo corporativo. Pero como este software te permite este tipo de cosas, va a tener como una subempresa donde va a manejar para que todo aquel que quiere decir, bueno, yo quiero 50 carpetas, quiero 100 tarjetas y quiero, no sé, 50 flyers. Para los más pequeños. Exacto. Para marcar un antes y un después a nivel masivo. Sí, también. El único problema al que siempre le hablamos es que estamos pensando el tema de cómo se promociona todo eso, porque ya te digo, para eso necesitarías un capital donde vos podás promocionar en tele y demás. Nosotros sabemos cómo funciona. Bueno, es que es un buen lugar. Es un buen lugar. ¿No es cierto? Muy bien. Estuvimos en Copileini, SRL, Silvia Facundo. Para mí siempre es un placer cuando visito talentos como estos y estas empresas, estas pymes que ponen todo de sí, porque el esfuerzo del día a día es el que a veces no se ve y que los mantiene en el mercado con esta prestación, que es excelencia verdaderamente. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, un placer. Buenas noches. Llegamos así al final de una nueva emisión del programa Talento Empresario. Espero haya sido de su agrado e interés. No se olviden que pueden ver la repetición hoy a las 24 horas por este mismo canal, 425 Nueva Imagen o en simultáneo a través de www.nuevainagentv.com.ar. No se olviden también que podrán ver las entrevistas ya emitidas a través del portal www.talentoempresario.blogspot.com y de dar like en nuestra página de Facebook barra Talento Empresario TV. Les agradezco mucho su compañía en esta velada y espero encontrarlos el próximo jueves para seguir juntos recorriendo empresas argentinas. ¡Auspició este programa! ¡Auspició este programa! Rivera Sur te acompaña en tus vacaciones. Aprovecha nuestros mejores precios para esta temporada de verano. Hacé tu reserva online en Facebook o en www.riverasurhotel.com.ar Asociación Mutual del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Pública. Presidente Perón 2335 Primero B Capital Federal. Teléfono 5272 5673. IMECO Sociedad Anónima, calle 178, número 2054, José León Suárez. Teléfono 4729 1110. Clínica Privada de Salud Mental El Chalet. España 294 El Talar. Teléfonos 4726 9321 y 4726 8574. Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina. Obra Social del Personal de Carga y Descarga de la República Argentina. Cochabamba 1635 Capital Federal. Teléfono 4305 5095.